A usted nuestro agradecimiento también, ingeniero André Granda, el más joven de nuestra provincia de Pastaza en la prefectura. Qué orgulloso nos sentimos porque sabe aportar lo mejor que tiene, vuestro conocimiento, vuestras convicciones más altas, vuestras ideas, talento, fuerza, valor, empeño y energía, la vida de la juventud. La parroquia San José tiene fe en los actos juveniles porque la juventud unida estremeceríamos al mundo capitalista. Adelante jóvenes, adelante unidos los tres gobiernos autónomos descentralizados porque tenemos que hacer un pacto social con ustedes. El pueblo unido para que juntitos convirtamos a nuestra parroquia San José, a nuestro cantón Santa Clara y a nuestra provincia de Pastaza en un espacio social y territorial deseable donde convivamos sabia y armónicamente. Quizás no es un reconocimiento grande ni que represente económicamente mucho valor, pero sí le expresamos a través de esta pequeña placa todo el sentimiento, un agradecimiento de corazón a nombre propio y a nombre de toda nuestra cabecera parroquial, licenciado Andegranda, nuestro prefecto de la provincia de Pastaza, quien pide un fuerte apauso y un viva a nuestro prefecto y un viva a nuestro San José por 21 años de parroquialización. Estimado prefecto, esta placa que dice a nombre y representación de la parroquia San José, tendremos un efusivo agradecimiento. Mi estimado prefecto. Dentro de esto quiero decirles que para nosotros siempre va a ser motivo de alegría poder estar dando resultados, como yo les decía hoy en la sesión solemne, no con palabras, sino con hechos. Y precisamente lo que queremos hacer el día de hoy es eso, demostrar ese compromiso que tenemos bajo nuestra administración, detrás de cada obra, sin importar qué tipo de obra, sin importar cuánto sea el monto de inversión, lo que les quiero decir, detrás de cada obra hay mucho cariño, porque todas las parroquias, cada rincón de la provincia confió en nosotros, nos dio ese respaldo, como lo dijeron aquí esas palabras de los beneficiarios, muchas gracias en verdad por esas palabras, confiaron en la juventud, confiaron en personas nuevas, confiaron en personas que queremos hoy corresponderles con servicio, queremos corresponderles con trabajo, queremos corresponderles con obras, con proyectos. Detrás de cada obra hay mucho cariño, hay transparencia, donde nos hemos asegurado que cada centavo que es de ustedes, de los recursos públicos, se ha vuelto a invertirse en el territorio hasta el último centavo. Y por esa razón, esa es la garantía que estamos demostrando en nuestro día a día y trabajando para todos ustedes. Al señor presidente del GAT Parroquial de San José, estimado Luis, por ese apoyo incondicional, por ese apoyo que lo ha demostrado siempre, él ha venido trabajando y demostrando, cómo se debe ir coordinando y articulando también con las distintas entidades, y por eso Luis, gracias por ese trabajo articulado, y de la misma manera a nuestro compañero alcalde del Cantón Santa Clara, porque han estado siempre luchando para que podamos trabajar en conjunto. Como les decía, aquí las autoridades no estamos para pelear, no estamos para discutir, realmente no hay tiempo para eso, porque el trabajo es tan intenso, el tiempo realmente es tan corto para todo lo que se tiene que hacer en la parroquia, en el Cantón, en la provincia. Y por eso yo creo que las autoridades que somos conscientes que hemos sido elegidos por ustedes para corresponderles en trabajo, jamás vamos a estar perdiendo el tiempo en peleas, en discusiones, sino sencillamente en trabajar y en dar resultados. Hoy, de manera oficial, entregamos en estos 21 años a la parroquia San José, un regalo de aniversario, 1.7 kilómetros de asfalto para todas las calles de la cabecera parroquial, que incluye al cantarillado pluvial, que incluye todo este proyecto emblemático, este proyecto tan bonito, tan lindo, y que de hecho quiere ser replicado en otras parroquias. Hoy nos acompañan algunos presidentes de algunas parroquias también, sintiéndose orgullosos también, porque cada obra en cualquier parroquia debe alegrarnos a todos, porque aquí estamos todos, somos pastacenses, todos somos de esta provincia. Una obra en San José es una obra que nos alegra también en la parroquia 10 de Agosto, en la parroquia Veracruz, en la parroquia El Triunfo, y asimismo iremos entregando obras en cada una de las parroquias de la provincia. Así que hoy, con una inversión de 990 mil dólares, casi un millón de dólares, hacemos la entrega oficial de este 1.7 kilómetros de asfalto para la cabecera parroquial de San José. Se vienen muchas obras más, se vienen muchos proyectos más, seguimos trabajando con muchísimo ánimo. ¡Que viva San José! Muchas gracias. Gracias.